Bueno, pues dentro del cerebro hay esto. ¿Veis? Estas letras negras. Y yo le puedo dar órdenes dentro de esto. Pero tengo que escribirlas como con textos. Esto es mío. Sí, ahí están todas las chicas muy bonitas. Esta es mío. Cada uno solamente puede elegir una foto. Sí, mi hijo no lo va a alcanzar para todo. Ahí está el dedo. Ahí está el dedo. Ahí nos vamos. ¿Y ahora? Ahí está allí. ¡Toma! Pare, mía. Hacemos una cosa. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Esta foto. Acá está la señora del frente. ¿Alguien le ha sacado una foto a la señora del frente? Yo la había sacado. Ah, ¿quién está aquí? Aquí estoy. ¡Mira mi cabeza! Esa es tu cabeza. Mira, es mi cara. Miren. Ahí está la señorita. Acá está la señorita. ¡Ay, mi señorita! ¡Ema! Es para que la tengan de recuerdo. Además la habían sacado el año pasado con las laptops. Sí, aquí está aquí. Es de la cocina de la Cache Perú. Todos los archivos. ¿Ya están abiertos muchas cosas? Sí, pero bueno, es diferente. ¿Vale? Aquí. Cada mesa tiene un USB. ¿Vale? Pues todas las viñas miráis aquí. ¿Qué te parece? ¿En el vídeo? ¿En el vídeo? ¿En el vídeo? ¿Ves aquí? ¿Aún no? ¿En esta? Vivo en Puno, Perú. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Filtran, filtran. A ver, cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.